Hola soy Megu. Estoy tan feliz de conocerte en este espacio infinito de internet. Hablo japonés. Ayueo, ayueo. Konnichiwanko. Ohayou Usagi. Tadaimamos. Okae Ringo. Estoy aprendiendo inglés y español. Mi español es muy muy básico. Me encanta correr, cocinar, o espera, la cocina fácil. Dibajar, reír y dormir. Estoy viviendo en Tokio. ¿Dónde está Tokio? Déjame ver. Si la aida japonesa fuera un caballito de mar, Tokio estaría allí en su vientre. Muchas personas viven en Tokio. Estamos rodeados de edificios altos. Y estoy viviendo en un diminuto apartamento. No tengo un gran jardín como él, ni un Golden Retriever como ella. Pero en mi casa tengo una gran cocina, un cómodo salón y un bonito dormitorio. Y eso es suficiente para mí. Además alrededor de mi casa está mi gimnasio favorito, dos bibliotecas locales, muchas tiendas de conveniencia y supermercados, dos buenas panaderías y varios parques agradables. En menos de diez minutos puedo llegar a cualquier parte con mi bicicleta circular. Así que estoy teniendo en cuenta que toda esta área es mi casa. Los vecinos son mis compañeros de cuarto y el cielo es el techo. Algunas veces me tropezaron con mi amigo en la calle. Es una palmera enmezcarada. Es uno de los animales salvajes de Tokio. ¡Saluda a todo el mundo, Sibet! ¿No? Pues... Así que estoy muy contenta con lo que tengo. También me encanta conocer gente nueva y tener una charla. Aunque estamos muy lejos. Y aun si solo nos comunicamos con lineas de caracteres de 1 byte o de 2 bytes, creo que podemos tener una conexión en nuestra mente. Porque podemos hablar idiomas. ¡Gracias por ver! ¡Hasta luego!